Música No quiero cantar esa canción Yo me quiero enamorar y perder la razón La cena está perdida y no llega La historia de mi vida no parece terminar Y se acabe entre las parados Hacia copia de mi llave y vaciar un cajón No quiero cantar esa canción Yo me quiero enamorar y perder el control La cena está perdida y no llega La historia de mi vida no parece terminar Yo me quiero enamorar y yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar de vos y vos no estás